El objetivo de este congreso es una reflexión y un análisis de las tendencias educativas. Está dirigido a todos los estudiantes, investigadores y docentes del país que deseen adentrarse y profundizar en este tema de investigación. Nos acompañarán conferencistas internacionales de Cambridge, Inglaterra, de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos, de México, de Granada, España y el doctor Teoro Pérez, gerente del Plan de Senal en Colombia. Se realizará los días 27 y 28 de junio en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Universidad Cooperativa de Colombia Unión universidad Todo un país ¡Gracias!